hola y bienvenidos con todos yo soy Rick el más Rick de todos es hermoso y tremendamente maravilloso tener sus alegres caritas por aquí en donde pues siempre tenemos algo muy bueno que conversar algo muy chévere que aprender y en este caso no es la excepción les traigo un tutorial muy interesante pues se trata de cómo cargar las fotos a instagram pero desde un ordenador y es ser mac pc linux o cualquiera le vamos a hacer creer a nuestra aplicación de instagram que estamos trabajando desde un celular porque la aplicación por defecto no trae la opción de cargar las imágenes entonces ahora vamos a ver cómo hacer eso por supuesto y antes de empezar no se olviden de suscribirse comentar dejar un enorme like y por supuesto pues aquí abajo en la cajita de los comentarios escríbanme primero si es que lograron hacer el tutorial como les estoy indicando si es que tuvieron alguna dificultad alguna duda si es que no pudieron hacerlo por x motivo razón o circunstancia pues déjenmelo saber segunda cosa también me gustaría que si es que tienen algún otro tipo de idea sugerencia o alguna cosa que quieran hacer y que por algún misterioso motivo no lo han logrado también me describen en la caja los comentarios yo voy a estar respondiéndoles a cada uno de ustedes de manera que podamos generar un contenido pues mucho más amigable en el cual ustedes quieren saber algo y yo les explico cómo hacerlo dicho todo eso pues así es amigos entonces estamos listos para iniciar este bendito tutorial y vámonos directamente al computador para ver cómo hacer esta magia muy bien amigos estamos aquí en el ordenador y en este caso pues tienen de fondo una maravillosa imagen sobre destiny 2 mi juego favorito que ya está en pc también entonces eso también es maravilloso porque siempre en pc los juegos van a ser muchísimo muchísimo mejores dicho esa pequeña introducción que no tiene nada que ver con el tema vámonos a un navegador el que ustedes escojan en este caso yo voy a utilizar firefox nightly y porque firefox nightly pues principalmente porque me gusta es el que me parece mucho mejor entonces nos vamos a instagram correcto y pues ok este es instagram común y silvestre con todas sus publicaciones sus cosas nos vamos a nuestro perfil y como pueden observar pues no existen los típicos botones que estarían aquí abajo para agregar la imagen o todas las prestaciones de herramientas que tiene instagram no es cierto entonces el éxito es en que nosotros vamos a hacer que el computador y pues más específicamente instagram crea que estamos trabajando desde un celular ya hay radicar la magia de lo que vamos a hacer entonces le vamos a dar un clic derecho en cualquier lugar en cualquier espacio y le vamos a poner a inspeccionar elemento esta es la forma más rápida de hacer esto porque porque hay otro camino un poco más complicado pero en realidad lo que vamos a hacer es decirle al computador que nos dé una muestra como que estuviéramos trabajando en otro dispositivo y es que aquí precisamente donde les estoy señalando está la vista de otro dispositivo si ustedes pueden darse cuenta nos puede permitir incluso que escojamos cuál es el dispositivo por ejemplo aquí si es que quieren que esté en vertical o en sentido horizontal aquí también pues podemos escoger un lugar así un ipad un iphone entonces aquí le vamos a dar por ejemplo que queremos la vista de un iphone x si le vamos a dar un iphone y refrescamos la página listo y por supuesto no se vayan a asustar que es lo que me sucedió a mí en la parte de aquí abajo todavía no nos aparecen las las barras de los botones pero es porque tenemos que bajar un poquito la pantalla entonces aquí ya tenemos directamente los los botones correspondientes de este es el de subir la imagen y pues como pueden observar yo voy a traer la imagen desde el escritorio no sé por qué no aparece todos los archivos aquí ya me aparecen perfecto por ejemplo voy a subir esta imagen de este león de acuerdo y exactamente es tal cual entonces tenemos para redimensionar la ponemos siguiente aquí escribimos pues lo que querramos de escribir podemos agregar la ubicación aunque principalmente supongo yo que la parte más importante en realidad es subir la imagen que es lo que voy a hacer en este instante nada más la voy a subir veamos que tenemos configuración avanzada pues los textos alternativos cualquier cosa etcétera que quieran subirlo le vamos a dar a compartir lo importante de esto no es en sí el escrito que tengamos y lo más importante es que ya tenemos la imagen y voy a abrir otro firefox nada más simplemente para mostrarles mi instagram cómo está entonces como pueden observar ya aparece la publicación acá si le voy a mi perfil efectivamente también tendremos ya la imagen cargada pues en el feed no es cierto y eso es lo más importante eso es lo que queríamos ya ahora ya desde nuestros celulares tranquilamente podemos escribir los hashtags que tal vez incluso es mucho más fácil en celular que en pc pero ya está subida la imagen eso ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por estar en un vídeo más por mirar hasta el final si llegaron a este punto del vídeo no se olviden también pueden escribirme aquí en la caja de los comentarios tengo un comentario que diga llegué hasta el final así sabré quiénes llegaron al final y quiénes no llegaron al final quiénes son los verdaderos fieles y leales súbditos de ricardo abejar ha sido todo un placer y nos veremos en un siguiente vídeo chau chau y me lleva el infierno porque no aparece el bendito botón que quiero aquí abajo porque no me aparece ahora regresemos un poquito regresemos un poquito